¿Cuál es la fuente de energía que mueve este coche? Lógicamente, la gasolina. Pero no se preocupen que no vamos a hablar de coches. Seamos más sencillos. La energía mecánica es la que hace ahora mismo que yo camine. Pero vayamos más allá. A usted, ¿cuál es la fuente de energía que le hace levantar todas las mañanas con una sonrisa? Pensar en el verano, por ejemplo. En los viajes. Sí, por ejemplo. El café para ponerme un poco ardida. Eso es importante, no se perdona el café de la mañana. La ilusión, la ilusión. Me hace levantarme y hacer un día nuevo, un día más agradable. Me da fuerza tener salud, si tengo salud. Eso está claro. Y que mi familia también tenga salud. El sol, por ejemplo. Eso es lo principal. El sol. Mira que yo soy de Málaga, me lo he hecho en falta. El amor y la familia es lo más importante. Divertirme con mis amigos y eso. ¿Fuente de energía que hemos de todas las mañanas? Mis hijos y ella. Pues alegría. Eso siempre. Eso que no falta. Eso, la alegría. ¿Y qué le da alegría? Pues ver a gente feliz. Mi trabajo, mi familia, el saber que todos estamos bien. Y no sé, muchas cosas más que no podría decir. Entonces, ¿para usted no existe el día más triste del año que es hoy? ¿Hoy es el día más triste del año? Como no lo conocía, ¿eh? Yo siempre estoy de buen humor. Siempre. Siempre. Gracias.